Vamos a ver como hay un poco de animal que hayan pegado a la edad. Este animal está enfurecido también. Así van a arrancar el otro. Este también está descansado y está... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Feliz de nuevo! ¡Vamos a hacer una gana con un poco de filmación! ¡Qué bonito! ¡Vamos a hacer una gana con un poco de metal. ¡Suscríbete al canal!